Muy buenas compañeros, soy Jonathan Cárdenas de JonathanCárdenas.com y en este vídeo os hablaré sobre el PLC o Proyecto Lingüístico de Centro. ¿Te gustaría saber lo que es el PLC? ¿Sabes cuáles son sus contenidos y sus líneas de trabajo? ¿Qué ventajas tiene un centro que lo posee? ¿Qué objetivos y actuaciones obligatorias desarrollaremos? ¡Comencemos! ¿Qué es el PLC? El PLC es un documento consensuado y asumido por todo el claustro porque va a ser construido por todos nosotros cuyo objetivo principal es el de desarrollar las capacidades comunicativas de nuestro alumnado tanto en su vertiente oral como en su vertiente escrita y que pone el énfasis en la importancia de la utilización del lenguaje para adquirir conocimientos en todas las materias. ¿Qué características tiene el PLC? El PLC es un documento universal porque va a establecer unos criterios comunes en el tratamiento de la competencia lingüística para todo nuestro centro desde infantil hasta el tercer ciclo de primaria. A veces sentimos que nuestro centro puede ir un poco a la deriva frente a la inestabilidad del personal de nuestra plantilla de profesores pues bien, este documento ofrecerá una estabilidad para todos aquellos que tengan su plaza fija en el colegio y también para los nuevos compañeros que se incorporen porque poseeremos unas líneas pedagógicas y metodológicas comunes y que estarán recogidas por escrito. El PLC es un documento abierto, está sujeto a cambios por lo tanto, es un documento vivo. ¿Qué contenidos vamos a trabajar con el PLC? Desde la secuencia didáctica en los aspectos lingüísticos el enfoque comunicativo del lenguaje la evaluación de la competencia lingüística y la posterior incorporación de todos estos contenidos lingüísticos a nuestras programaciones. Esto resuelve la sensación que tenemos a veces de añadir carga al currículo que ya trabajamos porque estará integrado en el mismo y tendrá vigencia los cursos que consideremos oportunos. Las líneas de trabajo que nos guiarán en la construcción del PLC van a ser el plan de uso de la biblioteca la metodología AICLE que está basada en el aprendizaje integrado de los contenidos de las lenguas extranjeras la diversidad lingüística de nuestro alumnado y las necesidades especiales. En cuanto a la escritura reflexionaremos en torno a los géneros discursivos ya que va a ser un vehículo para construir conocimientos en el resto de las áreas tanto las lingüísticas como las no lingüísticas. La oralidad será trabajada en su vertiente formal con las exposiciones, debates y coloquios y en su aspecto más informal como pueden ser las conversaciones. También estableceremos unas pautas de corrección comunes para este tipo de tareas. El proyecto lector estará presente en todas las áreas no solo en lengua castellana o en las áreas lingüísticas también en las no lingüísticas. Reflexionaremos sobre la normalización o establecimiento de normas comunes para todos los niveles como por ejemplo algo que ya tenemos planteado en este aspecto es la presentación de los cuadernos colores, subrayado de los enunciados a lo largo de los ciclos de primaria. También estableceremos criterios comunes en aspectos tales como el formato a la hora de entregar un trabajo el tratamiento de los errores en la escritura ¿Cuántos puntos restaríamos por falta en cada ciclo? podrían ser uno de los temas a tratar hacer una cabecera para exámenes común que utilicemos todos. En definitiva, estando inscritos en el programa del PLC vamos a tener acceso a unas estrategias líneas de trabajo, metodologías que nos van a permitir construir nuestro propio PLC. Las ventajas que obtendremos con la elaboración del PLC se pueden observar desde diferentes puntos de vista. A nosotros, como profesorado, nos va a permitir fomentar la capacidad del trabajo en equipo con nuestros propios compañeros para mejorar la competencia lingüística. Además, nos ofrece una serie de orientaciones metodológicas y un banco de recursos que estarán al alcance siempre que queramos. Desde el punto de vista de la comunidad educativa, constituirá una de las señas de identidad de la misma porque también tendrán la oportunidad de participar en su elaboración y será un documento contextualizado que permitirá la conexión con el entorno de nuestra localidad. Nuestro alumnado se va a convertir en el protagonista de su propio aprendizaje a través de las tareas comunicativas que deberá resolver mejorando su comunicación y las competencias de interacción social, la autonomía y la competencia digital. El PLC es un programa con duración de tres cursos académicos y cada uno de ellos tendrá unos objetivos. En el primer año, el objetivo final es la elaboración de un proyecto mínimo viable. También haremos un diagnóstico del uso de las competencias lingüísticas en nuestro centro. Se creará una comisión para el PLC y en el tercer trimestre llevaremos las primeras propuestas prácticas de manera experimental a nuestras aulas. En el segundo año, se lleva a cabo la implementación del proyecto mínimo viable creado durante el curso anterior. Se elegirán las líneas de trabajo de las que hablábamos anteriormente y que identificarán nuestro proyecto lingüístico de centro y recopilaremos y elaboraremos distintas propuestas didácticas centrándonos en el aspecto que consideremos más prioritarios. El proyecto de lector, plan de mejora de la oralidad, evaluación de la competencia lingüística o un plan de mejora de la escritura. Es posible que nos veamos abrumados por la cantidad de cosas que podemos hacer, pero es aconsejable incertándonos en algún aspecto hasta considerarlo cerrado para pasar al siguiente. Asimismo, habrá muchos temas en los que tendremos mucho camino avanzado al haber sido tratados en cursos anteriores, como podría ser el caso de la oralidad. Nuestros compañeros con más experiencia en la elaboración del PLC nos recomiendan que imaginemos que el PLC es como un mueble con muchos cajoncitos, que iremos rellenando poco a poco. En el tercer año, iremos incorporando de manera sistemática las tareas comunicativas y nos centraremos en su evaluación y en establecer los diferentes indicadores para las mismas. ¿Qué recursos tenemos a nuestra disposición los centros que participamos de este proyecto? De manera online, tendremos un entorno de cooperación y ayuda en colabora. También, en su zona privada, gozaremos de un acompañamiento por parte del equipo de coordinación pedagógica y por las asesorías de referencias del CEP, teniendo la posibilidad de acceder a las acciones formativas organizadas por el Centro de Formación del Profesorado. También tenemos a nuestra disposición un repositorio de recursos tanto en Colabora como en el portal del Proyecto Lingüístico de Centro. ¿Cuáles son las actuaciones obligatorias para todos los centros participantes en el PLC? En septiembre nos inscribimos en Seneca. Desde noviembre hasta mayo podremos ir presentando evidencias en Seneca. En febrero se cumplimenta un seguimiento al proyecto y a los maestros y maestras inscritos en él. Entre marzo y mayo se celebrará una jornada de buenas prácticas a la que asiste el coordinador del programa y la jefatura de estudios. En junio presentaremos en Seneca nuestro proyecto mínimo viable y también cumplimentamos un formulario de seguimiento de la participación del profesorado. Entre junio y agosto se procede a la certificación. Bien, pues llegamos al final del vídeo de presentación del proyecto lingüístico de centro. Cualquier duda que tengas la puedes dejar escrita abajo en los comentarios. Si te ha gustado suscríbete para ver más vídeos como este.